Un adulto mayor de 92 años permanece hospitalizado en una clínica de Cali hace seis días a la espera de una cirugía. A pesar de la mediación de la alcaldía y de entidades de derechos humanos, no se ha llevado a cabo el procedimiento según su familia. En la clínica SaludCop de Cali permanece hospitalizado el paciente Onofre Sánchez de 92 años, quien está a la espera de una cirugía de cadera que según la familia no le han practicado por falta de una autorización y un pago. Ya nos dijeron en las clínicas de la ciudad el cupo existe, lo que pasa es que Café Salud tiene que hacer la conexión con las clínicas. Su nieta dice que llevan seis días a la espera del procedimiento. El protocolo médico dice que deben de haber tres días en que se debe efectuar la cirugía y ya está superando prácticamente el sexto día. Desde la cama en la clínica el abuelo de 92 años hizo un llamado a la EPS. Con el Salud me voy a morir si no me operan. El secretario de Salud de Cali y el defensor del paciente de la ciudad fueron hasta la clínica para apoyar a la familia. Desde el día de ayer empezó a demostrar deterioro de sus pruebas renales, ya hoy aparece con una hemoglobina baja y la verdad no vemos ninguna acción efectiva con este paciente. Noticias Caracol intentó en varias oportunidades comunicarse con las directivas de Café Salud, pero no fue posible. El defensor del paciente de Cali señaló que el gerente nacional de la EPS autorizó hoy el procedimiento en una clínica de Ibagué, pero la familia se opuso debido al largo viaje que no resistiría el paciente.